¿Alguna vez te diste cuenta de las referencias que hace Stumblewish con sus skins a personajes famosos de la vida real? En este vídeo te traigo dos referencias de skins que puede que no sepas, y si hay muchos likes, haremos otra parte más con otras dos skins más. La primera skin que veremos el día de hoy será la del tiburón gris, que puede que no sepas que es una referencia a un personaje de la película Escuadrón Suicida. Se llama Nanaue, más conocido como el Rey Tiburón, es tan adorable como Feroz y protagoniza algunas de las mejores escenas de la película. Pasamos ahora con la segunda skin de hoy y tenemos al skin de la enfermera Joy. Solo por el nombre ya se te vino la enfermera de Pokémon a la cabeza, y efectivamente es una referencia a ella, uno de los personajes más viejos de la saga Pokémon, estando desde el capítulo 1. Si quieres saber cómo conseguir gemas gratis, dale al enlace del comentario fijado.